Mariflor Gómez Si me ves llorando, si me ves sufriendo, es porque lo nuestro ha terminado Si me ves llorando, si me ves sufriendo, es porque lo nuestro ha fracasado Si me ves llorando, si me ves sufriendo, es porque lo nuestro ha terminado Si me ves llorando, si me ves sufriendo, es porque lo nuestro ha fracasado Fueron tantos años, tantos años juntos, compartimos penas y alegrías Ahora me pides, me pides el divorcio, como si fuera fácil olvidarlo Fueron tantos años, tantos años juntos, compartimos penas y alegrías Ahora me pides, me pides el divorcio, como si fuera fácil olvidarlo Si me ves llorando, si me ves sufriendo, es porque lo nuestro ha terminado Si me ves llorando, si me ves sufriendo, es porque lo nuestro ha fracasado Si me ves llorando, si me ves sufriendo, es porque lo nuestro ha terminado Si me ves llorando, si me ves sufriendo, es porque lo nuestro ha fracasado Fueron tantos años, tantos años juntos, compartimos penas y alegrías Ahora me pides, me pides el divorcio, como si fuera fácil olvidarlo Fueron tantos años, tantos años juntos, compartimos penas y alegrías Ahora me pides, me pides el divorcio, como si fuera fácil olvidarlo Recorremos el Perú, con transporte Luchito, vamos Luis Walter Alvarado y María Chávez Así Así habrá sido nuestro destino, tarde o temprano de separarnos Así habrá sido nuestro destino, ambos hemos fracasado en el amor Así habrá sido nuestro destino, tarde o temprano de separarnos Así habrá sido nuestro destino, ambos hemos fracasado en el amor Isaac Nieves Caparachín y Nuri Rázaro Siempre amigos, así bailamos ¡Suscríbete al canal!